Este año la ciudad de la eterna primavera se viste de gala para recibir en mundo flotante a pequeños gigantes que han sido la sensación. Bueno, están todos invitados a visitar la versión 21A de Bonsai en el Centro Comercial San Diego porque van a ver unos ejemplares en bosques espectaculares que se imagina uno caminando por debajo de ellos o haciendo un picnic o simplemente haciendo la extracción de lo que es un bosque de pinos de 20, 30 metros de altura y llegar a verlo de 50, 70 centímetros. Esta exposición está acompañada además de diferentes eventos liderados por la Embajada de Japón en Colombia. Y va a haber también ceremonia del té hecho por japoneses, es una participación de la Embajada en alianza con nuestro evento por primera vez en esta 21A muestra. Los más de 300 bonsai se tomaron el lugar y encantaron a todos con su misteriosa belleza. Van a ver ejemplares de 150 años en contenedor, en unos materos, algunos importados, otros producidos acá y creo que es una forma de ver arte y belleza a través de la naturaleza. Todos están invitados a disfrutar de esta exposición de bonsai que significa cultivar en bandeja. Invitamos a todas las personas de Urrao a que nos visiten, es una exposición que está a la altura de cualquiera de las del mundo, siendo algo maravilloso, algo muy de nosotros, algo muy paisa y creo que cualquier persona podría ver esta exposición y animarse a hacer y a tener árboles de estas calidades en sus casas. Los esperamos. Y con esta hermosa colección de bonsai me despido desde la ciudad de Medellín. Para Noticias Aú por Televisión informó Sara y Joana Ramírez.